Todo muy bien, aprendí muchas cosas y aprendí muchas materias y ahora en el liceo me va muy bien y yo lo que quiero es que no me gusta y me interesa mucho aprender que sí, pero no quiero, no me gusta, no me siento cómoda, no me gusta. Y no sé, el apuro, el apuro siempre hay que hablar, hablar en inglés, en la clase, no, no, no me gusta. Y a veces entiendo, sí, cuando hablan, a veces no, en las preguntas, bueno, todo bien. Entonces, siempre yo lo que quiero es que la persona sorda esté cómoda, que, no sé, llegar a la persona sorda no tenga dudas, no tenga barreras, esté cómodo, que pueda moverse con comodidad, que pueda estar bien, que esté seguro.